Estuvimos en el Comando Aéreo de Combate Número 1 en Puerto Salgar, Cundinamarca, con el Escuadrón Cafir 111. Conformado por tripulaciones altamente capacitadas y entrenadas, quienes apoyan operaciones militares de alta precisión en todo el país. El Escuadrón Cafir 111 Por la flexibilidad que tenemos, por la velocidad que tenemos, entonces nosotros podemos desarrollar operaciones muy rápidamente y muy contingentemente. El Escuadrón Cafir 111 está conformado por un grupo de pilotos que por sus cualidades y destrezas han demostrado tener las capacidades de comandar una aeronave supersónica. Los pilotos que llegan a volar en el Escuadrón Cafir son los pilotos más selectos de los escuadrones de combate de las otras unidades aéreas. Los pilotos de A-37, de A-29, de O-10 y de T-27 se hace un proceso de selección riguroso. ¿Qué se ve ahí? Pues su récord de vuelo, su experiencia, su desempeño en las operaciones, su desempeño también en cuanto a disciplina, criterio, estudio. Nosotros operamos 24 horas. A esa operación 24 horas les sumamos la operación de entrenamiento porque el entrenamiento no debe parar. Tenemos nuestros aviones disponibles para la parte operacional, lo que el país necesita y tenemos que estar listos para cualquier tipo de combate. Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con aviones Cafir modernizados con tecnología de última generación. Los Cafir se emplean todo el tiempo, son 24 horas. Tiene la posibilidad de, como dice nuestro tema, más alto, más lejos, más contundente. Es un arma que se ha utilizado con mucho éxito en las diferentes operaciones aéreas en contra de la amenaza narcotradorista. Es un arma letal, con el que plantea la Fuerza Aérea Colombiana para no utilizar las amenazas. Hace más de dos años, las tripulaciones de este escuadrón iniciaron una labor titánica, cumplir con las exigencias para participar en Red Flag, ejercicio de combate aéreo en los Estados Unidos. Y pese al desastre que sufrió la base aérea Capitán Germán Olano en abril del 2011, lucharon con todas sus fuerzas para conseguirlo. Fue en una adversidad, en medio de cosas difíciles tuvimos esta tremenda inundación, tuvimos un daño en la pista que nos la restringía a 2.000 metros y la guerra continuaba. Es decir, seguíamos en operaciones. Pero de aquí, pues también el colombiano muestra su casta guerrera en los momentos de mayor adversidad, de mayor desafío. Y al colombiano le gustan los retos. Entonces, nos pusimos a la tarea en un tiempo récord, realmente en menos de un año, se prepararon las tripulaciones, en el conocimiento de todo lo que debían saber para ir y sobresalir. Fueron unos obstáculos que se presentaron bien, bien, bien complicados, no solamente para nosotros como pilotos o como oficiales dentro de la base, sino pues para nuestras familias. Porque lo primero que se hace es, hay inundación, necesitamos evacuar los aviones, por favor los pilotos, en reacción nos vamos a sacar los aviones y eso fue lo que hicimos. Explicarle eso a la familia es bien complicado, porque pues dejar a mi esposa con los tres niños para que levante todo, para que se tenga que evacuar después también, dejar pues todas las cosas aquí y simplemente esperar que sea lo que Dios quiere, pues es complicado. Uno tal vez hasta que no lo vive, no lo siente. Fue bastante difícil en la parte de tener que concentrarse en las misiones, en el entrenamiento especial que estamos llevando a cabo y tener al lado la esposa diciendo, mira, se nos dañó esto, mira, se nos dañó esto o se nos acabó la casa. Entonces, se sumaba al entrenamiento la preocupación del qué voy a hacer por recuperar mi hogar. Muy duro, muy de todo, pero tenemos que seguir cumpliendo, tenemos que seguir volando, tenemos que seguir entrenando. Y pues nuestras familias al mismo tiempo tratando de reacunudarse. Entonces, pues fue una experiencia bien complicada, bien difícil, pero que al mismo tiempo, pues nos llenó como de más fuerza para levantarnos. Las cosas más sufridas son las que más valen. Lo que para muchos fue un sueño, se convirtió en una realidad. Nuestros pilotos de combate estuvieron en Red Flap, operando con dos de las mejores fuerzas aéreas del mundo, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Allí se simularon combates en medio de una guerra, con misiones aire-aire, aire-tierra y reabastecimiento en vuelo nocturno, entre otras. Pues realmente para mí fue una sorpresa vernos en el nivel en que estábamos. Tuvimos una participación, digamos, activa en el planeamiento de las operaciones. Estar al lado de pilotos de F-15, de B-52, de A-6, de F-16, bloque 60, pues tal vez genera un poquito de timidez al hablar. Pero nos dimos cuenta que nosotros al final del ejercicio no tuvimos una sola violación y que todos los procedimientos se realizaron. Obviamente por un estudio arduo que hicimos, pero por el criterio de los pilotos, pues uno se da cuenta que la experiencia que nosotros tenemos a través de todos estos años es invaluable e incalculable y que estamos al nivel de cualquier piloto de combate del mundo. La excelente participación del Escuadrón CAFIR-111 en RedFla escribió páginas de gloria en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana y del país, donde se obtuvo entre muchos logros la interoperabilidad internacional, lo que permite realizar operaciones conjuntas con otros países. La interoperabilidad nos garantiza estar a la altura de las mejores fuerzas aéreas del mundo, de las fuerzas aéreas de la OTAN. Colombia ya es prácticamente un aliado extra-OTAN para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, tenemos los mismos estándares de operación con cualquier escuadrón americano, con cualquier escuadrón inglés o francés y tenemos también la capacidad en los aviones tanqueros. Quiere decir, estar combustible en cualquier operación de una coalición con cualquier fuerza del mundo. Esos son de los logros más importantes de este RedFla. significó, primero, mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces, que somos capaces de planear, de trazarnos metas, de ponernos objetivos y de cumplirlos. Y segundo, de demostrarle al mundo que esta es una fuerza aérea capaz, que esta es una fuerza aérea profesional, que esta es una fuerza aérea que puede trabajar de manera combinada, coordinada y conjunta con cualquier organización del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!